Muy bien, vamos a ver la competencia Aquí hay que diferenciar tres tipos de competidores competidores agresivos competidores débiles que son aquellos a los que se les está cogiendo cuota de mercado a paladas y luego están los brokers fuertes y hay un castillo luego veremos que los castillos también tienen sus puntos débiles vamos primero por los agresivos brokers agresivos estaríamos hablando de aquellos brokers que sobre todo se anuncian mucho en redes sociales que realmente operan con derivados financieros CFDs, con mucho apalancamiento son este tipo de brokers este tipo de brokers hay que tener en cuenta que necesitan gastar mucho dinero para adquirir clientes y hay que tener en cuenta que todo broker que opera con productos derivados y alto apalancamiento tiene el disclaimer que aparece en pantalla 75% de los inversores minoristas pierden dinero cuando invierten con este operador los CFDs son un instrumento financiero complejo del que su capital puede estar en riesgo quiero establecer un paralelismo con la cajetilla de tabaco donde pone fumar mata la esperanza de vida de los clientes dentro de este broker es corta se podría decir que queman clientes queman clientes porque es la manera que tienen de ganar dinero no podemos pensar en un cliente dentro de estos brokers que lleve mucho tiempo operando por supuesto que lo habrá pero no es el objetivo principal de este tipo de clientes es muy importante tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? entonces no están considerados como competencia de flates de giro aunque tienen algo que es muy interesante tienen algo que interesa a flates de giro si es el efecto comunidad que están empezando a configurar algunos eToro la comunidad de inversión copy trading ¿esto es relevante? ¿esto es relevante? y ahora lo pregunto ¿esto es relevante? os lo pregunto a vosotros me encantaría que me lo dijerais ¿pensáis que pensáis que esto es relevante? ¿una comunidad? hacer una comunidad una red social de inversores ¿por qué creéis que le puede interesar esto a flates de giro? me encantaría que me dijerais algo no se ve ahora se me ve a mí ahora se me ve a mí para que me hagáis caso hacedme caso 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 hacedme caso a mí sí es que os he hecho una pregunta no se ve que queréis ver la diapositiva no al tío feo este que hay delante de la pantalla ya lo sé ya lo sé es que no hay más haría afecto red en el producto va por ahí está relacionado con una cosa que ya he mencionado en la diapositiva en la presentación está relacionado con un concepto que he mencionado varias veces en la presentación veréis que ahora es cuando se van empezando a atar cabos exacto ahora solamente se me ve a mí porque he hecho una pequeña parada va por el efecto red vamos a tirar del hilo del efecto red ahora voy a pasar a la otra pantalla pues hay que tener en cuenta que un efecto comunidad un efecto comunidad me estoy escuchando me estoy escuchando por el otro lado eso es que está está con el móvil mirándome que bueno el efecto el efecto comunidad tiene un efecto valga la redundancia en el número de transacciones por cliente en una red social inversora se podrían compartir tesis se podrían compartir carteras pues habría un espacio muy importante para creadores de contenido afiliados promotores para influencers financieros que ya hay influencers financieros en las redes sociales esto sería muy importante para hacer que aumente el número de transacciones por cliente que esto es lo que nutre el broker ¿os acordáis que hablábamos de que lo mejor que le puede pasar a un broker es que haya volatilidad y lo peor que le puede pasar a un broker es que no haya volatilidad en los mercados esto a priori no puede parecer muy claro de ver pero voy a mencionar dos cosas y enseguida lo vais a ver claro reddit game stop que pasó que pasó con game stop y con reddit pues que gracias al efecto de comunidad se dispararon las transacciones ese pequeño destello pequeño destello no ese ese efecto que llegó a tirar un fondo de cobertura si no me falla la memoria tirar abajo y hacer quebrar eso no pasa desapercibido eso es demasiado importante como para dejarlo pasar desapercibido entonces este efecto comunidad interesa frates de giro veremos como se materializa en un futuro pero esto es en definitiva lo que le interesa a frates de giro de etoro esto es lo que le interesa vamos al siguiente la competencia débil la competencia débil son sobre todo esos brokers que no están aprovechando el entorno online o que tienen una estructura física demasiado pesada para poder competir con los brokers que son puramente online simplemente no pueden competir con frates de giro en tarifas y comisiones sobre todo estaríamos hablando de clientes que no están aprovechando el entorno online con una estructura grande brokers bancarios con una estructura pesada entonces estos brokers están perdiendo cuota de mercado año tras año y es aquí donde se está aprovechando frates de giro esto es muy importante un tipo de broker que conocemos sería renta 4 que a fecha de hoy pues tiene una estructura que le lastra seamos sinceros y luego estaríamos hablando de brokers bancarios de los bancos y ahora un punto importante la competencia fuerte porque es importante darle una vuelta esto la competencia fuerte son aquellos brokers de alta calidad indudable calidad aquí esto que quede clarísimo indudable calidad que están muy implantados ¿vale? eso sería por ejemplo Interactive Brokers Swissquote pero pero aquí lo que he dicho antes todo castillo toda fortaleza tiene sus pequeñas debilidades y estas debilidades o puntos flacos son que normalmente están anclados a un territorio que la interfaz acostumbra ser más compleja el gasto en marketing que realizan no es tan alto y no crecen tanto crecen muy poco en comparación con lo que prevé crecer flates de giro y por último es que el target de cliente es diferente y ahora veremos por qué es tan importante el target de cliente que es tan importante que es tan importante